Es un registro que una de sus virtudes es que funciona a nivel nacional, por lo tanto da mayores garantías respecto al ámbito de actuación del propio registro y también nos felicitamos porque somos la primera ciudad en Andalucía, en este caso, que implementa esta herramienta. Porque amplía el radio de acción de la búsqueda y llega donde nuestros agentes no pueden llegar. Además es una garantía para que el comprador de la bicicleta, puesto que gracias al número de registro, pueden comprobar fácilmente si se trata de una bicicleta robada y así proceder a su denuncia. Y es un procedimiento, como ya han comentado los dos concejales, que es fácil de llevar a cabo, es a través de una plataforma, te registra, hace una prescripción primero, luego tras abonar una pequeña cantidad, creo que son siete euros ya, que te vale para toda la vida.